Sigue Recova contra Ricard Demir James, chino, gol! Gol de Uruguay de tiro libre, sí señor! Ahí llega el chino Recova, nada que hacer para Ricard Demir James Trató de acompañar la pelota, pero no pudo en la estirada Cara interna de la pierna izquierda por arriba de la barrera el disparo Como cuando estaba goles con el Inter, con la selección uruguaya Así fue el gol acá en el Romel Fernández para el chino Recova